Sueña verse de colores, mira siempre en sus rincones, suelta temores al mar. Sus yemas se rozan con la fuerza de un temblor, qué ferviente en que puede ser mejor, un fugaz viento va a soplar, de su raíz se va a soltar. Que tus suelos sean rasantes, el suelo sienta tu palpitar, ya no temas entregarte a los deseos de toda ave en libertad. Que tus suelos sean marcados, una vida en vertical. Desafiando tiempo en contra y descartando ese miedo sin fundar. Para siempre vivirás. Y desde las alturas, sin cadenas que arrastrar. Vas a ver cómo perdurar. Esa huella que hoy te vuelve inmortal, inmortal. Que tus suelos sean rasantes, el suelo sienta tu palpitar. Ya no temas entregarte a los deseos de toda ave en libertad. Para siempre vivirás. Para siempre vivirás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!